Muy buenas tardes amigos, estamos en una entrevista más aquí en 100% Lai del Grupo Cantón y bueno, nos acompaña un grupo de futbolistas muy reconocidos aquí en la ciudad de Villahermosa, en todo Tabasco y que van a participar, poniendo el nombre del Estado, en un torneo nacional en Quintana Roo, en tierras quintanarroenses este fin de semana, bueno, desde mediados de la semana y bueno, vamos a pedirle que nos presenten, que nos presenten los que están aquí en la mesa, vamos a... ¡Salud! Muy amable, antes que nada, la delegación tabasqueña que dignamente va a representar a Tabasco en este evento en Quintana Roo y que dan las gracias a la sección de deportes y espectáculos que comanda dignamente nuestro gran amigo Raúl Cortés Alamillo, un gran amigo de año y gracias a ti Chávez por todas las facilidades que nos da para estar en tu famoso programa, muchas gracias. Claro que sí, gracias. Y bueno, cuéntanos tu nombre y la posición, bueno, tu nombre porque todos te conocen por Calú, ¿verdad? Amén. Yo soy Carlos Arronze, me conocen como Calú, vamos, soy los dos laterales en Udán y vamos, este, dignamente a representar a nuestro bello Estado de Tabasco en Cancún. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igualmente agradecidos por esta invitación para dar a conocer este, pues, evento futbolístico que cada año se realiza en Cancún y donde, pues, a través del propio Calú nos han invitado en diversas ocasiones. Mi nombre es José Gómez Montero, mi posición es medio de contención o lateral. Bueno, pues, aquí estamos Horacio, dinos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Horacio Alfano Magaña, soy de PESA Central de Villanueva, Santa Trabasco. Bueno, pues, aquí, muchas gracias a ustedes, Chávez y al señor Cortés por darnos este espacio. Pues, aquí somos ampliamente conocidos en Tabasco, pues, por el nivel futbolístico. Y, este, muy contento de representar a Tabasco en esta nueva aventura. Ok, y aquí, por el lado, de este lado... Bueno, Chávez, gracias por el espacio que nos brinda. Sabemos que todo tiene que ser muy gratuito porque no hay mucho tiempo. Te agradezco el apoyo que nos estamos brindando a nosotros. Mi nombre es Martín Aguilar Castaneda, conocido como Charra. Yo soy lateral izquierdo y vamos todos bien motivados a echar el mejor de los esfuerzos en Cancún. Primero, yo nos traeremos el premio. Gracias. Karim. Sí, yo soy Oscar Sánchez Ocampo, soy el encargado de dirigir a todos estos chamacos. A estos jóvenes. A estos jóvenes. Y, gracias a Dios, se está viendo muy bien todo. Vamos allá a representar dignamente a Tabasco. Y, darte las gracias a ti, Chávez, que como siempre nos apoya. Siempre está al pendiente de todos los deportistas, sobre todo en el fútbol. Y a los grupos de las millas también. Gracias por el apoyo, porque estamos aquí en Tabasco hoy. Y vamos a tratar de hacer lo mejor posible de traernos allá un buen día. Ok, vamos a empezar con los que están de ti, que se presenten. De nuestro lado derecho, de una vez, por este lado. En el que play, Frujillo Gómez, me dicen que hubo juego de defensa. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Dolan. Vamos a denunciar técnicos aquí, apoyando a los profesores. Carlos Guerrero Alcántara, y soy defensa central. Se invitaron a nuestros jóvenes. Estos niños. General Valladoluzo, la vena central, y la tercera izquierda. Igual, pues, quieran participar y tener lo mejor que nos puede dejar. José Antonio Balayna Contreras, soy medio de los dos lados, izquierdo y derecho. Y igual, estoy muy agradecido por la invitación que tomaron en cuenta los compañeros para estar con ellos. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Torrecillas. Juego como lateral izquierdo o como portero. Y agradezco la invitación a mis compañeros. Buenas tardes, soy José de la Cruz, discípulo de Tuca, juego medio y discípulo complementario. Y gracias, como siempre, Chávez, por el apoyo que nos da en el deporte de los años y el profesor Carlos también. José Edad Mendoza Garza, alias el campeón, centro delantero o extremo de derecho. Como que esta camisa no... Es lo mejor, es lo mejor. Es la época de Horacio López Alejandro. Deben ser el Gabriel Rosano, juego de medio volante y centro delantero. Y también agradecerle a este gran grupo de jugadores por la invitación. Y esperamos hacer el día. Buenas tardes, soy Miguel Pérez, mejor conocido como El Cachorro. Yo juego medio de enlace y también juego delantero. Buenas tardes. Mi nombre es José Jiménez, juego del centro delantero. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Cruz Valdera, mejor conocido como El Cachá. Y aquí estamos siempre prestos para el llamado y a tratar de hacerlo mejor. Por favor, posible. Buenas tardes. Mi nombre es Ramón Vidal Martínez, Mercedes de Calaca, soy Cortés. Sí, bueno, ya estamos aquí. A mucho gusto, gracias por el espacio que nos das, como siempre, Chávez. Y al maestro Raúl Cortés, muchas gracias. Bardobiano Colorado Domínguez, de Comalcalco Tabasco, medio desarmador de contención. Y gracias por la invitación de los compañeros que nos invitaron. Y al club de taxistas de Cancún que año con año hacen este torneo a nivel peninsular. Ellos hacen esa invitación y a nosotros nos han tomado en cuenta. Y realmente es satisfactorio ir a representar al estado de Tabasco. En esta ocasión vamos con eficientes y competitivos jugadores de fútbol, mejores seres humanos. Y vamos a tratar de traernos el campeonato. Muchas gracias a Tabasco. Bueno, todo este grupo de jóvenes, de muchachos, juegan en diferentes equipos, ¿no? Por eso van a representar a la selección de Tabasco. ¿Cómo se integró? ¿Cómo tuvo la idea de integrarnos? Antes que nada, pues, somos grandes amigos futbolistas de año. Y todos participamos en la liga de fútbol de 60 años, más aquí en Tabasco. Y nos dimos la visión de formar esta selección porque ya nos conocemos. La mayoría de aquí ya ha representado a Tabasco en grandes eventos estatales, nacionales y locales. Hicimos un buen equipo, un buen selectivo. Y estamos preparados para los grandes eventos que se nos van a enfrentar ahí en Cancún. Estamos bien representados, cada uno en su posición. Ruega muy bien. Ruega muy bien, Chávez. ¿Y cuál es el primer partido? ¿Dónde? Nosotros, nuestro primer juego es el día jueves a las 6 de la tarde, 18 horas. Contra, precisamente, la institución y el equipo de los taxistas. Ese es nuestro primer partido. Partido duro. Porque conocemos algo de la calidad que tiene ese equipo. Pero, como dice el propio Calú, y dicen todos, creo que se conformó un excelente grupo de futbolistas. Que estamos preparados para eso y para lo que viene. Claro. ¿Y cuándo salen? ¿Cuándo se van? Salimos el miércoles a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Ya tenemos una preparación como de un mes, mes y medio, haciendo partidos de preparación. Y, como ocurriendo todas las situaciones para estar allá, son cuatro días. Los permisos también con la familia, ¿no? Son cuatro días que dejamos a la familia. Pero, contentos, vamos con mucho entusiasmo a participar. Bueno, ¿y el agradecimiento? ¿Se nos apoyaron? ¿Hubo apoyos? ¿No hubo apoyos? Claro que sí. Hubieron grandes apoyos, grandes motivadores del deporte aquí en Tabasco. Como el senador, como el senador Reyo Bandolán, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio del Estado de Tabasco, de Suicet, que nos proporcionó los uniformes. Nuestro gran amigo César Pecero, Lozano, gran impulsor del deporte y muy conocido aquí en Tabasco. Nos proporcionó el autobús, un gran apoyazo, ¿no? El amigo igual del Carnitas, igual del Salón Carnitas, una persona muy conocida, famoso Charro. También nos promocionó económicamente un apoyo también para ayudar más el combustible, ¿no? Para ir bien ya completo con el combustible. También nos apoyó el amigo desde Estados Unidos. Para mí uno de los mejores futbolistas que ha dado Tabasco a nivel profesional, Ramón Córdoba, mejor conocido como Pelé. Desde Estados Unidos nos mandó una aportación igual para el combustible. También otro gran amigo y futbolista que yo creo que también nos va a acompañar, el ingeniero Beto... 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 Beto Elzárraga, ¿no? Beto Elzárraga, pero él siempre lo dice, díganme Beto Yillo, porque así soy conocido por ustedes, ¿no? Beto Yillo, el ingeniero, y siempre mostrando esa humildad que lo caracteriza por todos nosotros, tus amigos, tus bolitas de Tabasco. César Gómez, César Gómez, César Gómez, César Gómez, que siempre hemos oído, hemos oído, nos ha apoyado mucho, César Gómez, que era un periódico en casualidad que se llama El Kequi. Es el hermano. El hermano de César. El dueño de Kequi. El que juega con ustedes a veces, ¿no? Sí, juega con nosotros. También, qué bueno que nos toca ese tema, amigo Chávez, porque también allá en Cancún hay jugadores tabasqueños que van a, siempre nos refuerzan allá por la experiencia que han tenido jugolíticamente, como los hermanos Maffer, Alfonso y Jesús Maffer, que van a jugar con nosotros. Nuestro gran amigo igual, César Gómez, de veras que ese cuate nos ha apoyado mucho. Se ha ido con nosotros también, perdón, a los de Reque Vázquez en el Moroquito. Está el Moroquito, un gran, gran amigo de Tabasco, de la época gloriosa del fútbol tabasqueño. Va también estar con nosotros. A Olocapo. A Olocapo, que es un jugador y profesional junto con Cacautero. Va a reforzar la delantera. Ahí se va, va a acompañar bien con Rincachá, con el ingeniero Guerrero, Iván, con Carlitos. Van a hacer una buena tripleta que van a poner a pensar a la defensiva que nos van a reforzar de los taxistas de Cancún. Hablando sobre los taxistas, Cancún, un equipo muy formado, ha sido campeón, ha jugado a nivel nacional e internacional, pero creo que... Tiene su propia internación. Sí, y además creo que ese ya como un club, porque también tiene un equipo de básquetbol los taxistas. Han tenido equipo de tercera división igual con todo su agremiado. Muy bien formado esa agrupación de amigos de TAC. Tienen una unidad deportiva, se practican todo un deporte. Sí, sí, allá sí, muy organizado. Bueno, y antes de terminar la entrevista, ¿algo más que quieran agregar? Pues agradecerle la invitación, agradecerle por el apoyo a la gente. Y aquí estamos, vamos a representar dignamente el Estado de Tabasco. Y bueno, los esperamos de regreso, pero con el trofeo del primer lugar, ¿no? Claro, sí, agradecerle. A ver si nos vuelve a dar oportunidad con nuestro amigo, gran amigo Raúl Corteja de la Milla, que siempre era un gran amigo de todos los deportistas, como también de Ramos del espectáculo. ¿Quién no conoce al maestro? Raúl Corteja de la Milla. Muchas gracias por venir a este espacio. Dios te bendiga, hermanito, por este detallazo con el grupo de Tabasqueños. Muy amable, y seguimos aquí, no sé siquiera, Gallardo, un integrante de la directiva, igual. Sí, bueno, pues como tú me haces ahorita, el compañero César César, ¿verdad? Mi hermano, me comentó por ahí que con mucho gusto yo te apoyo, porque ya ves que estamos un poquito salgados en el espacio de la banda, pero bueno, todo con él también, es que ahora es un medio de cierre, ¿verdad? Sí, lo que nos quiere decir el compañero Gallardo, que sí, antes habíamos tenido unos obstáculos, pero no volteamos para atrás, seguimos adelante. Sí, pues ya están más avanzados aquí. Sí, hay detallitos, como todo, ¿no? Si la selección mexicana de fútbol tiene detalles y todo, continuar nosotros, pero gracias a Dios, con el apoyo de nuestro gran amigo César Pecero, igual, que le mandaba un afectuoso salir de todo el conjunto de Tabasco, saldremos adelante. Y primeramente, Dios, estaremos en esta mesa, aquí presenté con nuestro amigo Raúl, y traer el trofeo para mostrárselos que en Tabasco hay y sigue siendo fútbol en la categoría máster veterano. ¡Arriba, Tabasco! ¡Arriba, Tabasco! La verdad que siempre es buena y gratificante reconocer que Chávez Jr. siempre nos ha apoyado. Siempre está ahí con nosotros. Claro, somos gente de fútbol. Gracias, Chávez. Y siempre nos va a encontrar con el apoyo de Tabasco, de 100% siempre. Gracias. Bueno, pues esta fue la entrevista especial ahorita de 100% like, y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!